Recuerdo la primera vez que las vi. Me parecieron criaturas mágicas. Cambiando de un ser a otro. Aceptando cada cambio que la vida les concede. Sin olvidar nunca lo que fueron antes. Le tuve miedo al cambio. Caminaba a través de lo desconocido. Perdiéndome en el laberinto de la vida. Asustada de la oscuridad que a veces nos rodea. La otra persona venía. Acerca de la estaba en la muerte. Bajorosa. 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 Es attira a nadie y a suerte. Agradecimientos. No, no. Bajorosa. Te arrupo. ¡Suscríbete! Pero la vida misma me enseñó que no podemos dejarnos vencer por la oscuridad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!